La cual esta por ahi ¿Pues pasa aqui? El tiquero tienes aqui abajo Si El pechito esta bien complicadito Miren Todos estos empates causan liquido Si pero esta otra casa Esta otra casa? Si la cosa esta por ahi donde estoy yo parado Ah esta otra casa? Si esta otra casa Yo me cuadre mas dentro del carro Que yo estoy parqueado ahi Ah tu casa es de aqui para aca No Lo que pasa es que es un apartamento Ah pero de la misma casa Si de la misma casa No La cosa esta aqui A ver que se va a hacer aqui El tiquero tienes aqui abajo Dice ahi Si Si pero el problema es en el empate No sera bueno darle un poco mas de largo De todas esas cosas No claro claro que si Yo estoy midiendo esto para ver abajo Pero no claro todo esto hay que cambiarlo Esto esta muy bien Esto esta craqueado Cuando el agua llueve Ademas aqui hay un empate Este es un empate del single Con el techo caliente Estos empates normalmente Tienen problemas de liquido Cuando son viejos ya Todo esto hay que repararlo Aquí lo que hay que hacer es Este es lo que hay que hacer Yo te puedo decir una reparación ¿Como esta el presupuesto Mr. Abreu? Bien ¿Como esta el presupuesto? ¿Como?